y me parece importante hablar de algo que va a ocurrir este fin de semana. Decíamos recién que, de alguna manera, la industria argentina del juguete vive con gran expectativa estas fechas previo al festejo del Día del Niño, que como todos sabemos se va a celebrar este 18 de agosto. Y en ese sentido, para ver cómo está la industria, para ver cómo viene, para ver qué expectativas hay, estamos conectados con Julián Benítez, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria del Juguete. Julián, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer. Hola Raúl, gracias por el llamado, ¿cómo estás? No, gracias a vos, muy bien, muy bien. Bueno, básicamente me imagino que, bueno, a esta altura del viernes habrá familias buscando promociones, buscando descuentos, buscando cuotas, y al mismo tiempo ustedes estarán con expectativas, porque me imagino que esta fecha debe ser la que más reditúa en el año, ¿no? Contame cómo viene la industria en este país tan complejo. Sí, tal cual. Dame un segundito, por favor. Sí, claro. Estamos así esperando, ahí está. Disculpame. Sí, sí. Sí, no, te quería comentar. Sí, la verdad que el Día del Niño es el momento del año, ¿no? Porque explica el 60% de las ventas. ¿El 60% de las ventas? Anuales, sí, porque el juguete es muy protagonista en esta época, porque el 60% de los regalos son juguetes. Así que, bueno, hay expectativas, el contexto está complicado, ahora estamos yendo también a ver cómo se están desarrollando las ventas en algunos comercios, que, bueno, se va a definir entre hoy, mañana e inclusive el viernes, perdón. Bueno, el mismo domingo. Claro. Sí, el mismo domingo hay jugueterías abiertas en el mediodía. Claro. Así que, bueno, esperemos que se mantenga en las ventas del año pasado, aunque tal vez se resiste una pequeña caída. Bueno, creo que de alguna manera se condice porque, a ver, tengo entendido que hubo una suerte de caída de actividad entre un 15% y un 20% en el primer semestre del año, ¿no? ¿Esto es así? Sí, sí, el primer semestre del 20% abajo, y si tomamos julio, que hubo un pequeño repunte, estamos en 15% de caída. Sí, así que, bueno, esperemos que se mantenga la tendencia de haber atenuado la caída y que se revierta este recupero del nivel de actividad en julio, que, bueno, se debió a los pedidos de reposición por parte de los comercios a sus proveedores, y eso, bueno, se generó ese cambio de expectativas, pero se hace falta, digamos, que siga avanzando. Lo bueno es que, bueno, con el feriado que no se trasladó y nos hizo fin a largo, que esto, digamos, el presupuesto de la salida, de la escapada... Claro, no le regalan a sus hijos un viaje, sino que, en todo caso, se van a la juguetería, que eso está bueno. Sí, tal cual. Tal cual. El año pasado, yo recuerdo, Julián, que en algún momento se hablaba del hecho de, a ver, pedirle a la gente que adquiera juguetes en comercios habilitados y que sean juguetes certificados. Me imagino que este año será lo mismo, a partir de, creo yo, los juguetes que ingresan de contrabando y algunos que no son habilitados. ¿Cómo está esa situación? Sí, bueno, es una situación que estoy preocupando, ¿no? Porque la verdad que el 30% del mercado hoy está aplicado por juguetes que no ofrecen ningún tipo de seguridad, que ingresan por contrabando. Así que recomendamos adquirir juguetes certificados en comercios habilitados o en canales online de jugueterías, que, bueno, que pueda, digamos, de alguna manera, brindar todas las seguridades, ¿no? No sé si es así, pero creo que el juguete tiene que tener una, ¿cómo decirlo? Una suerte de logo de seguridad, ¿no? Que es una S en dos círculos o algo así, yo recuerdo haberlo visto por ahí. ¿Eso es así? Exactamente, es uno de los requisitos del etiquetado, de la norma técnica de seguridad que tiene que tener el juguete certificado, además de los datos del fabricante o del importador con las leyendas de advertencia, ¿no? Principalmente los datos del fabricante o del importador, si no están, ya directamente ese juguete no cumple con la norma técnica. Claro, ok. Y recién nombraste algo, el importador. ¿Cómo está la industria argentina a partir de, me imagino, una suerte de invasión o no? Me gustaría saber cómo está, de juguetes importados. Eso refleja claramente al fabricante y perjudica claramente al fabricante argentino. ¿Cómo está esa situación? Recuerdo, no hace mucho también, que era un complejo, un problema complejo para la industria, ¿no? Donde los fabricantes, bueno, no tenían grandes posibilidades de crecer, ¿no? Sí, principalmente complica más que los volúmenes importados, complica el contrabando, ¿no? Porque la industria argentina es competitiva en las categorías que se especializan, pero produce todo lo que uno ve en la juguetería. Se necesita de los productos importados para surtir a la juguetería, pero bueno, son juguetes importados que realmente cumplen con todos los estándares de calidad y de seguridad, ¿no? Lo que ingresa por contrabando, no ofrece ningún tipo de garantía y es daño para la salud de los chicos. Entiendo que la industria argentina, bueno, vos me lo decías, es competitivo, que tiene maquinaria de última generación, que el sector es bastante dinámico y que de alguna manera, me parece a mí, tal vez, ¿se puede posicionar como no antes como una industria de calidad, de innovación y de diseño? Me parece que estamos bastante bien en eso, más allá de lo que representa o no importar algún juguete, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que la industria argentina de Córdoba tiene trayectoria, innovación, calidad, articulamos siempre con diseñadores. Entonces, bueno, hemos lanzado una marca sectorial de juguetes argentina, ¿no? Que justamente reúne un conjunto de juguetes que tienen estos atributos de diferenciación, ¿no? Que solamente, no que compitan por precios, sino por diseño, innovación. Y la verdad que, bueno, estamos en condiciones de eso. Hay muchas empresas que exportan a la región, con lo cual, bueno, de poder ganar, mejorar la competitividad, ¿no? En materia de calidad, en cada área de la región. Ok. Ojalá, ojalá, ojalá te decía, Julián, la industria este fin de semana se veía favorecida y ojalá que el argentino le dedique un ratito a una compra que, bueno, más allá de lo que representa para la industria, siempre represento la sonrisa para un chico. Así que, bueno, ojalá funcione y, bueno, que de alguna manera los números y estas caídas que se venían anunciando o pronunciando se puedan revertir. Te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho por este rato, ¿eh? No, por favor, un abrazo. Gracias. Gracias. Era Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria del Juguete, planteando, bueno, que la situación está compleja, pero que, bueno, apuntan a revertir una caída que ha tenido durante este año.